A dos días para que entre en vigor la obligatoriedad del uso de la pantalla facial en el transporte público, son pocos los usuarios que usan esta medida de bioseguridad contra el nuevo coronavirus. La pantalla facial, ¿por qué no la está usando si ya el lunes es obligada? Bueno joven, porque no tengo para comprarla. Cuando pueda comprarla, la compro y la uso, como debe de ser. La gente de mi bus está regalando allá. Ah bueno, pues voy a pasar por allá a buscarla, gracias por la información. El uso de la pantalla facial, o sea que desde el lunes es obligatorio en el transporte público, ¿por qué no la está usando desde allá? Porque no la tengo. ¿No la tienes? Bueno, o sea, no he visto que sea necesario. En la zona paga y la estación del metro de los Andes, los usuarios se apresuraban a tomar una unidad del metrobús o el tren para viajar a diferentes puntos de San Miguelito o la ciudad de Panamá, pero sin portar la pantalla facial. El tema de la pantalla facial, ¿por qué no está usando la pantalla facial desde allá? Yo la tengo aquí, yo la tengo aquí mismo, ya la voy a poner. Y bueno, o sea que lo que están haciendo es algo importante porque el virus nos ha ido, confiando siempre en Dios ante todo. Bueno, yo ahora mismo que no, como iba a salir, no me la implementé, pero sí es importante para evitarnos eso. Aunque ya yo tengo mis dos vacunas, pero de todas maneras es importante usar la mascarilla. Desde este lunes, MiBus restringirá el acceso a sus unidades de toda persona que no porte la pantalla facial, cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Las personas que no tengan la pantalla facial no podrán utilizar el sistema de transporte. Nosotros estamos desde hace algunas semanas entregando pantalla facial de manera gratuita en las paradas principales, en las zonas pagas y por supuesto el día lunes estaremos también entregando pantalla facial en conjunto con el Ministerio de Salud. La empresa distribuye pantallas faciales a sus usuarios en diferentes zonas pagas, recordándoles que esta es de uso obligatorio junto a otras medidas de bioseguridad. Evitar tocarse la cara, evitar tocarse la mascarilla, evitar conversar dentro del bus. Es importante recordarle a todos nuestros usuarios que la pantalla facial no reemplaza el uso de la mascarilla. Ambas deben ser utilizadas al momento que el usuario ingrese al sistema de transporte público. Algunos usuarios insisten en incumplir con las medidas de bioseguridad en el transporte público, como este hombre que fue captado en video sin mascarilla en uno de los vagones del Metro de Panamá. Recuerde que el uso de la mascarilla y pantalla facial en el transporte público, sumado al lavado constante de manos con alcohol o gel alcoholada, reduce la probabilidad de contagio de COVID-19 a 0.5%. Manuel Batista, Telemetro reporta.